Estuve a punto de perderte por una locura de amor Tuve tiempo para pensar de que tú eres la única Mientras que el tiempo pasa, este amor se convierte en pasión No me siento perdido si a mi lado estás En aquel planeta libre de miedos y temores En aquel planeta libre ha estado nuestro amor Un mundo tan pequeño donde solo hay una flor En ese mundo era libre para amarte solo a ti Esta noche tengo que volver a nuestro planeta en silencio Y limpiarlo de todo el mar, cubrirlo de nubes solo para ti Tiraré fuera la envidia y todo aquello que sobre Volaré sobre el cielo y después nos iremos juntos los dos En aquel planeta libre de miedos y temores En el cielo de mi habitación mis sueños volarán Ahora me siento libre para amarte solo a ti En el cielo de la gloria Take a cancion de aunas solo a ti En aquel planeta libre, de miedos y temores, en el cielo de mi habitación, mis sueños volarán. Ahora me siento libre, para amarte solo a ti. Ahora me siento libre, para amarte solo a ti.